Finalizando el mes de mayo el presenso aún no ha podido terminar. Esto debido a que ha existido dificultad para recopilar datos de la muestra ya que la gente en sus casas está desconfiando de esta encuesta a cargo del equipo operativo provincial. Es el levantamiento de todas las viviendas que tiene la comuna de Calama y los pueblos del interior. Es lo primero que tenemos que hacer para saber con cuánto personal necesitamos trabajar para el presenso abreviado para el 2017. Son 14 funcionarios que van a visitar todas las viviendas, obviamente. Algunos malos ratos, algunas puertas cerradas, no quieren entregar la información. Es poco accesible, entonces hemos hecho una campaña la semana pasada de mandarle algunos mensajes a la gente, indicar algunos teléfonos, el domicilio y la oficina. Un trabajo que deben realizar los funcionarios y no dura más allá de 5 minutos debido a que son 4 preguntas claves y que están acreditados para realizar la labor. Y hemos encontrado alguna resistencia, obviamente, también muchas personas que están un poco desconfiadas, pero ellos están identificados, llevan una credencial, portan los documentos que son oficiales para que ellos puedan entregar la información. Así que no se asuste, puede verificar el nombre y datos de las personas que están censando. Por lo mismo, si no entregó sus datos, puede recurrir a la municipalidad para ayudar en esta encuesta que el INE necesita sondear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!